Que muera el amor, que dice, que engaña, que besa, que araña, que muera el amor Que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que muera el amor Que miente, promete, se apiade y se ríe de ti Que muera el amor, que arrastra, que abraza, que roba, que arrasa Que muera el amor, que quema, que hiela, que corta, que abuela, que muera el amor Que droga, que agarra, desgana y que te hace feliz Veneno, veneno, estalla por mis venas como un trueno Estaba cantando de pie, me pierde cuando esté con él Amor sin preguntas, sin veros, amor sin cualquier Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me abrazas Que prometes, que me mientes, que te quiero, que no te quiero Que muera el amor, que rompe, que arrastra, que oprime, que aplasta, que muera el amor Que angustia, que asusta, que gaza y desgana, que muera el amor Que mancha, que borra, que duele, que te hace feliz Veneno, veneno, estalla por mis venas como un trueno Estaba cantando de pie, me pierde cuando esté con él Amor sin preguntas, sin veros, amor sin cualquier Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me abrazas Que prometes, que me mientes, que me prometes, que me mientes, que yo te quiero Que me rompes, que me arrastras, que me dueles, que me ganas, que me marchas Y encima voy y te quiero, que yo te quiero ¡Bravo!